Con mi compa, haciéndole compañía, claro que sigue apoyándolo Oye, si cumple, que se la pase el chico del pariente Salve, vamos a dar correo el ayudante por acá, chico te adoro Un tiempo fui campesino, y desde hoy día, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas Por otros cuantos lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantar, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, sin que me sean fieles Y si estoy en el guayabo, toquen altareños Para estar alegre Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver